Miren nomas, miren nomas La güera bien excitada que no se ve con la malla La malla está bien, tranquila, ahí miren Esa es la peor enemiga de la güera Y ya se le quedó viendo Vámonos porque si no va a venir a hacerle pedo Saluda Hola Las aventuras de la güera con su dueño Hola amigos Ahí va Chisi Pero Chisi es chido Es que mira O agarro a Col o agarro a Chisi No puedo agarrarlo Seguramente mucha gente que nos vea caminando con un tipo de sueto Cree que acá, ¿no? El de acá a la derecha Sí, van a decir que... Chisi ¿Para dónde se fue? Para allá ¿Para atrás o para el lago de Reyes? Para el lago ¿Qué querrá? No sé, pero voy a estar con otro perro No, Chisi no come Chisi nomás huele colas Chisi Ya se regresó Chisi Ya nos vio Ya nos vio Está todo idiota Por eso hay que traer a los perros No pasa nada Mira, ahí viene ¡Vámonos! ¿Eso y yo? Sí Te voy a tener que amarrar, canijo Porque no te sabes estar ¿Quién sabe a dónde te fuiste? Ven acá Vámonos A ver, ¿cuánto le queda de grabar? No, ma Güey, pues es que no me... ¡Ven!